Piensen en esto. ¿Qué realmente nos enseñan, nos muestran o meten en nuestro subconsciente a través del cine comercial hollywoodense? ¿Qué realmente nos enseñan, nos muestran? En su mayoría sí está diseñada para manipularnos, para hacernos creer cosas que no son ciertas en relación a quién hay que apoyar dentro de la globalización. Son mensajes que ni siquiera la gente común nunca va a captar ni entender conscientemente acerca de qué valores tienen que tomar, qué tipo de espiritualidad tienen que llevar a sus vidas, etc. Es impresionante, es un tema larguísimo. Pero yo lo quería tomar en este video corto porque... Empecé a retomar a un director que siempre me ha fascinado, que es Stanley Kubrick. Su obra está dividida un pie en el cine comercial y el otro en el cine de autor. Sus películas son obras de arte, todas maravillosas, impresionantes. Y es uno de los grandes autores que puso en cada una de sus películas información escondida a simple vista, que nos enseña y nos señala cómo nuestra sociedad, llámese las guerras, las hambrunas, los sistemas políticos como el comunismo, el capitalismo, etc. La división de castas, el racismo, cómo todo ha sido planeado a través de un complejo sistema de organizaciones y sociedades secretas a las cuales solamente la élite más alta pertenece y que son los que controlan todo. Obviamente hay mucho más. Yo voy a hacer un video sobre Kubrick, más detallado. Y voy a empezar a hacer de vez en cuando videos sobre películas y sus mensajes. Pero hay que entender esto. Toda película que la industria del cine comercial produce al año, tiene un propósito de manipulación mental. Todas. Algunas para muy mal, con muy malos propósitos, y algunas para bien. Porque como ya lo he dicho y siempre lo voy a repetir cuando sea necesario, en esta guerra espiritual, en esta guerra por nuestras almas, hay ángeles y demonios infiltrados ya en ambos vanos. Y solo por aclarar, digo ángeles y demonios como un lenguaje común para que ustedes lo entiendan. Por favor piensen en ello. ¡Gracias! ¡Gracias!